¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal. ¿Canal? ¿Qué es Metal Warrior Games? Vamos a seguir jugando el juego de los Warriors después de una semana que no nos juntamos con el señor que estamos jugando a cooperativo por eso nos saqué la semana pasada el juego de los Warriors pero esta semana volvemos de nuevo igualmente no falta nada hay un montón de modos más que no los voy a estar jugando porque quiero jugar el manhunt, quiero jugar otros juegos y si no, nos centramos siempre en un solo juego y todo eso las misiones de secundaria no las suelo hacer salvo acá que bueno, es una parte que está bastante buena me trae nostalgia, así que todo eso así que da para hacerla pero en la mayoría de los juegos, juego solo el modo de historia no las misiones secundarias o sea, a menos que sean necesarias para poder pasar el juego ¿Sí señor? Ahora aclarado todo esto vamos a jugar el Armies of the Night el extra que tiene acá podemos ver ¿Sí señor? Acá, Armies of the Night le damos tranquilito y empezamos a jugar el Armies of the Night ¿Sí señor? Quiero una especie de Double Dragon hecho con los personajes de los Warriors vea que está la imagen que esta imagen es muy parecida al de Bad Dudes también hay que no conoce ese juego también en algún momento lo voy a estar mostrando seguramente en Seabre Puteado una sección que la tengo medio abandonada pero voy a seguir jugando en Seabre Puteado muy bien bueno, esto sí es muy Double Dragon que arrancaba así, está la minita venían los chabones pum le pegaron a romper el estómago y se la llevaban y vos tenés que hacer ¿qué? rescatarla rescatar a la minita como corresponde muy bien yo uso a Swan y él usa a Cosmo Ajax sí señor hay barriles que si los rompes podés le agarrar cosas tipo apretando tranquilito y ahí lo hice adelante, adelante, adelante muy bien y van a empezar a venir enemigos y es un juego y es un juego un beating up convirtieron en un juego de cosas en un beating up sí señor de caminar y pegar obviamente vas enfrentándote a todas las pandillas con las que te enfrentaste durante el juego pero visto todo de otra manera el motor igual de pelea sigue siendo el mismo no valía casi nada los controles son iguales solo que ahí te mueves en dos dimensiones y en el salto tampoco no podés saltar exactamente sí, no podés saltar tenemos 6 créditos vamos a agarrar el palo que hay acá ¿les vas a pegar? ahí está muy bien ese se llama LES mirá vos ahí está muy bien matamos LES ahí tenemos el vendedor que al vendedor no le podemos hacer nada lamentablemente antes se podían romper las cosas ahora no acá es en la zona en Coney Island donde le cagaron lloreando los chalecos a Swann a Ajax y a Coso yo tengo las ganas de ir al Chapija sí vamos caminando señor si no no llegamos más no, porque tengo uno de acá muy bien dale ven las bolas igual si no se frena la pantalla porque podemos seguir caminando así que agarrá lo que había en la caja la concha de tu madre che, me parece que te está yendo bien te voy a poner la gorra y te voy a dejar peleando vos solo mirá, me pongo para atrás porque soy rapero yo, yo yo te pego a vos yo muy bien oh, che, pensé que se había muerto no, pensé estamos muy bien seguimos adelante tomá, patá, ninja uy, uy cómo te mojaste esa, vení uy ah, ya en las bolas no oh dónde va uy, te pegué perdón no te quería pegar a vos quería pegarle ahí esté muy bien sí, vamos a ver ponete la gorra también a ver cómo se lo pone ese está bien eh, somos dos raperos vení lo viste y voy jajaja guete guau guete guau guete guau sí, señor oh, bermin che, me voy a comprar eso a veces agarrate vos lo que necesites si, hay una botella no ves que hay una botella ahí está mirá, ahora la tengo yo es una botella de sidra uh, pará correte corre dale, pifi bueno, es lo que sería el primer subjefe si no me equivoco eh sí, están todos los bolitos que los siguen tomá y es así donde yo me prendo fuego y prendo fuego a los demás listo se murió el negro ya se murió ahí agarrate vos el cozo anda, anda, anda no me pegues a mí y anda a buscar el cozo ahí está no ves que me sacaron la gorra por tu culpa ahora le quiero sacar la peineta yo quiero la gorra no puedo sacar la peineta yo quiero la peineta creo que no puedo sacar eso bueno, me pongo esta gorra no, mejor esta no, mejor esta no, esta no, esta dejámelo bien eso es mío no me trollees con los otros niveles que me trolleaste yo quería agarrar las cosas avanza para un poco ¿quién agarró el cozo? yo muy bien bueno, vamos sigamos caminando y ahora vienen estos eran los punks no, no eran los punks estos estaban en la competencia de graffiti si no, boludo claro, no te vienen ni siquiera no alcanzan nada si, son los poneres son los arbitrows ve ahí hay un arbitrow guarda que tiene un cuchillo y si te sacaron vida ahí tenés el cozo ahí tenés yo soy tipo Mario el plomero toma, ahí tenés y mira como te cae el cozo dale che Harry uy se la comió de lleno para no sigas avanzando no sigas avanzando que me ahorre sí, abraza ahora sigamos avanzando agarrate eso muy bien lo bueno del flash es que si estás con toda la vida no lo agarra no lo agarra eso es copado agarra si querés la llave de esa y sigamos caminando que podemos ir caminando acá hay un cartel de pizza después pedimos una pizza ¿querés? guarda que este se estira en las bolas moriste dale quiero tu llave dale le pegas vos le pego yo ya se murió vámoslo pibe sí señor sigamos caminando eso juega caminá y pegá con cualquier otro juego gente pero mantiene algunos detalles de los juegos clásicos de este estilo espíritu de los warriors exactamente el double dragon lo vamos a estar jugando en algún momento en la sega yo tengo el double dragon 2 cuando consiga el 1 primero vamos a jugar al 1 y después vamos a jugar al 2 el 1 tenía unos pequeños problemitas en el de arcade que después lo mejoraron en el de sega así que vamos a jugar el de sega no el de arcade igualmente en mi otro canal en el de metal warrior tengo subido un gameplay que lo jugamos en vivo con el vikingo en un momento el double dragon 1 y 2 de arcade pero bueno fue hace mucho tiempo y en otro canal así que vamos a volver a jugarlo pero los de sega en los avos de sega como corresponde no? uh mirá acá viene el equipo de las minas si acá viene la chica toma ahí está es re que la la mina se quería ir si muy bien agarremos a este nox y lo reboleamos ahí está contra el auto en las bolas en las bolas en las bolas bueno deja que pega luego a Perry el hornito rinco para que yo lo agarro vení oh ya oh ya en las bolas 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 yo tengo el más jodido el nox pero este tiene cosas boludo el muchachito de vida no importa el nox es creo que este te da vida así que dejame ahí está pegale vos no 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 me vas a matar vos ahí está ahí agarra la vida vení ahora a matarlo ahí está te lo no te listo no te lo me vale bien eh bien eh ese es un amigo ya te da una mano cuando la necesitas te doy una mano te pego una piña te comiste el coso boludo estoy pegado no es nadie no no yo quería probar con el botón de patar si funciona no porque antes no la pego viste entonces tomá mira gracias si va a tener para mí era ahí está en serio estos son los los devil mama como era los satan mother dejame pegarte tengo un palo y te lo quiero pegar a vos no al otro tomá ahí está en la trucha se movió vamos los pibes sigamos caminando eso tiene pinta de levantarse el primer flash es mío ahí está guarda que sale de acá dentro vienen empalados son inquisidores españoles que vienen a empalarnos si señor tomá satan mother oh ahí tienen muy bien sigamos adelante no puedo llegar el brazo acá porque me mueve el coso y me siento como atado y no puedo moverme en el ambiente muy bien mirá para acá vamos a ver las chicas mirá que lindas chicas hay una que la tiene arrepentida como 20 veces son muy fanáticos de esas chicas entonces ha estado más divertido que estén en pelotas pero bueno no importa uy me la re puso tomá yo pego palazo yo pego palazo ese es pusher ese juega el lol ese es pushea pushea la línea si ahora viene feeder vamos a ver los nombres bull y bat no fathead cabeza gorda si señor como la mía dale basta bull dale ahí está muy bien rompe eso no vota si vota muy bien y porque yo voy a ver el carlito ese es hank y este es pitón hank y pitón hank pitón toma y gris este es de como ya había actuado acoso ahí mirá flash vamos los pibes muy bien nos traes la foto de la chica llegamos adelante uy que lindo esas ventanas me gustan vení dejamelo a mi chau uno menos vengan vengan a 20 chau otro menos oh no se fue vení parate parate que te quiero revolver por la ventana ahí está acá hay flash si querés no no avancemos al todo ahí vienen los chabones vení ya está si señor es más fácil matarlos así revolviéndolos por la ventana bueno o por defecto si aplastar la cabeza contra el vidrio hay que bajarle un poco la vida a ox oh que le hace eso a mi amigo ahí está te cagué el cosa muy bien si vamos bajando trae la foto de la chica a ver quien encontraba encontraba un palo fíjate a ver que hay hay un palo agarratelo muy bien dale que ya estamos llegando a la final de esta fase si señor de esta pantalla y nos enfrentamos contra no me acuerdo los nombres el gordo y el flaco si señor tomá spider y ya está murió y ahí queda spider dejamelo a mi tomá si estás agarrate el coso el flash si señor la música le hicieron la música muy justamente a lo que era el double dragon en las bolas en las bolas tomá tomá agarramos ahí está agarramos el cuchillo y lo matamos ahí está si señor con sus propias armas como no necesito vida es al pedo el flash ese que hay ahí fase 1 completada vamos los pibes vamos a estar haciendo dos fases por día así que va a durar tres partes este el capítulo estaje 2 si señor los warriors siguen su camino en búsqueda de rescatar a la chica ahí está me costaba subir me parece si si estaban como medio trabados pero muy bien hemos subido estamos ahora en medio de esto parece el barrio chino si señor ahora vamos a jugar contra los los duendes verdes estos estos son como una mezcla entre gnomos y son los que te dan comida en el golden axe más o menos de los más altos mataste a jun vamos a ver los nombres los nombres suelen ser bastante divertidos en los juegos siempre serían tener los mismos nombres ahí está feng y este park feng park creo que feng no se murió creo no se murió bueno pero vení para acá si se acerca si no si se murió muy bien chi y este tai tai chi tai muy bien está mirando tuyo y así vamos a avanzar los patatos todos los bichos los pibes y los monstruos li li yan está tai chi y ahora falta yan y ya tenemos tai chi yan vamos formando palabras hay uno que no murió pero no importa que se acerque que venga que no sea tímido ahí volvió toma ahí se murió li toma en las bolas por levantarte no fijate ahí está hay que pegarle ahí está yan chi y 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 lo matamos si señor vamos a agarrar el cuchillo es bueno estar siempre armado porque hace bien porque es nutritivo para la cabeza de los demás agarrá que hay un palo después un palo cómico ya se murió allá a ver ahí listo no es que se rompe la caja y no se ve bien pero están ahí tenemos el mercadito chino que vos le podés comprar de todo me pego me pego un muy bien ¿qué le pasó no? no 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 yo estaba encargado de comprar la verdula hola disculpame ¿cuánto está la verdula? verdula ¿está melde o está dula? le pegué le pegué una piña lo maté y se me cayó verdula ahí tenés pescado si está melde está dula verdula ahora entiendo todo ahora entiendo todo es malísimo pero no importa bueno está bueno porque el chino te decía acoplar verdula dios ya sigue vivo bueno seguía por si le vale pegamos el otro para que no se levante y ahí está el chino comprando verdula pero no era una distracción para no tener que hacer la cosa de los bichos me parece que si no se activa no ahí está cuando marca la barra de vida ahí recién le pongo uy como le pifié esto es bio porque es malito ahí está vegetales and fruit diseñor va a falta que venga de acá y uno quedó colgado oh para brulí sen listo si se sigue largo se mató con una caja burro vieron puto opa es ghost se armó de acuerdo se tiró se cagó encima desapareció hizo el caca no jutsu acá vamos a hacer el switch yo estoy medio hecho pelota bueno déjalo lo hago mierda yo vamos a switcheando un poquito tipo sao mirá le hago un poquito más es la bola no me agarró uy me sabe todas las tomas si el vivo se para parece un jugador de fútbol boludo tampoco era tan jodido toma ahí tenés ghost ahí está lo tira uno y va al otro una tirada cada uno ahí está ghost una tirada de goma dale ah fue para vos y bueno quiere más quiere más oh guarda 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 me vas a pegar a mi opa se cagó de nuevo se cagó otra vez se cagó yendo es buenísimo acá tenemos coso acá hay cuchillito y esto te da coso tin vení oh bueno se encontró otro cuchillo así que tenemos dos cuchillos ahora está vivo si y revolvió un cuchillo ah entonces lo vemos en otro lado oh tres cuchillos genial dale guarda que volvió ghost se cagó encima si me culé yo y el otro como lo maté ya fuera de la pantalla se fue al choto pegale pegale de la espalda uy me cago es la bola ghost dejate romper la bola no no pegale 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 no le pegaste no ahí está uh uh le faltó un golpe listo le pego la patada de burro sí sí sirió adelante vamos los pibes entramos dentro del parque sí sirió así es como se juega en equipo intercalando golpes al enemigo Podemos ver, la banda sonora es genial, aquí están los Honeymoon runners, estos no son los moon runners, no, esto también está en la competición, no, que hace, que hace, que hace, voy a romper acá a ver si hay vida, no, hay un bate, home run, no, la concha de su madre, estamos necesitados de vida, no, me mato, perdí un crédito, pulsa el botón, está para unirte, toma, mira como baila el tipo, hey, mueva, mueva, si, para abajo, agarratelo, 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 agarrate el cuchillo, listo, mira como baila, si, mira, bailate esta, oh, re que te la puse a vos, está bueno porque le corta el estoma con el cuchillo, pero le aparece toda la cara sangrada, ahí está, ahí está, ahí está, uy, uy, como te dolió, ah, Tracer, sigue vivo, tracer, cuidado, que te pasa, que te pasa, tracer, vení, vení, comete esta, oh, ya, se murió, tracer, para vos, muy bien, vamos los pibes, opa, estamos en territorio de los jihats, me parece, me pega a mí, me pega a mí, es que amigos, que buenos amigos que me busco yo, eh, toma, ahí tenés, toma, Trump, en la trucha, en las bolas, 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 adiós, adiós y al padre, y en la trucha, y ahí está, si señor, mirá, mirá el paso de baile que hizo, que estás bailando vos, boludo, son dos pelotudos, oh, aparecieron los jihats, vamos a pelear con Tachaterox, nuevamente, el gordo pelotudo, que lo atropelló el trencito de la alegría, pero primero vamos a encontrar los secuaces, uy, que hora es la galera negra, ahí la tenés, vení, adónde querés ir, dejame la galera, ahí está, ahí viene uno corriendo, ahí, toma, ¿a dónde va? ¿Lo mataste? Muy bien, vamos los pibes, ahhh, ¿qué viniste, de gala? ¿Qué había que venir de etiqueta acá? Mirá, no te queda el gorro, no te quiero, muy gracioso, boludo, muy bien, estamos por ir a la base de los jihats y bueno, ahí seguramente lo vamos a enfrentar a Koso, si vos recordás, estos son los mapas, hechos de una manera un poquito más simple, de los que recorríamos antes con los warriors, visto todo lateral, lo he hecho todo a lo claro, así, este es el Koso o no, el techo, el techo donde íbamos corriendo y saltando de techo en techo, Si no lo viste, recordalo, Exactamente, si no lo viste, tenés que mirar los capítulos, en serio, vamos los pibes, acá no venían corriendo estos putos, Uy, perdón, es la gente ahí, lo defendió a él, ponete el gorrito de nuevo, pero ponete uno negro, no te pongas uno blanquito que parece, muy bien, ahí está, me parece polino, boludo, tomá, ahí está, hay que estar acorde como a la situación, vení, vos tenés la cara, vos estás muy pálido, vení, te lo voy a tener un poquito de rojo, ahí está, en la bola, Lucien, fuiste, ¡Eh! ¿Qué vení arrebatado? ¿Arrebatado? Toma, te dejo a Paije, ahí está, chau Jimmy Paije, si señor, si señor, uy, te la puse a vos, por querés ayudarte pegándole al otro, te la puso, si señor, lo estamos haciendo mierda, no quiero decir nada, no? si, 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 ahí está, ahí está, ¿a dónde va? ¿viste como lo rebate mientras se iba? me di cuenta por el chocolate, ahí está, y hemos llegado, a la, base, de los, ahí está, el retrato de chatterbox, la Monalisa, otro retrato de chatterbox en pelota, y tenemos ventanas para revolver a los enemigos, como por ejemplo, este, muy bien, vení, levantate, y, te vas a pasear, vos, bueno, ven un cachito, ven un cachito que no entendemos algo señor, vení, si señor, ahí está, está bueno porque encima lo revolví hacia adelante también, si, muy bien, si eso nos viene de 10, ¿quién se viene? ¿por qué se juntan boludo? no, el mío tiene que estar de aquel lado, te lo dejo a vos, eh, mirá la guzarda que tiene, se parece a, a Paul boludo, no quiero decir nada, ¿no? ah, no lo puedo hacer, Paul es, eh, un amigo mío, que tranquilamente podría hacer cosplay de, de chatterbox, la musiquita boludo, me mata, eh, todo, le revolví un chabón, déjame, hacemos cambio, vale, ahí quiero también picalera, sin picalera lo puedo pegar, uy, como tengo la fasteza, uy, como tengo la fasteza, uy, como tengo la fasteza, bueno, que dice, me va a ayudar con el pelotudo, que viene de atrás a pegarme, mientras le estoy pegando al gordo, chau chatterbox, si señor, vamos los pibes, mirá como me cago la, la energía, que pedazo de puto, dale, amigos, dejáme a mirar la caja, vamos los pibes, si señor, ahora está boludo energizado, y vamos al suste, que no te asuste, acá están, sí, los punks, que son muy parecidos a los otros, pero que tienen, eh, ahí está, no sé si señor, pero tienen, como se llama, este, un jardinero, ahí está, toma Tommy, toma Johnny, Johnny, Tommy, y Johnny, y las bolas, toma Tommy, señor, bueno, ahora vamos rompiendo las cajas, eh, en este juego, es violento, no es para todos los chicos, ni todas las familias, pero, es bueno saber, de que hay violencia en el mundo, no hay que ser un ignorante, social, eh, y por eso, es importante, darle la cabeza, contra la pared, es importante pegarle, cuando están distraídos, mirá, se cruzaron de brazo, hay que esperar que se activen, si no se activen, no funcionan, y acá, y acá, lo que podemos hacer, por ejemplo, que no lo hagan en sus casas, es revolver a la gente, hacia donde viene el tren, ahí está, y ahora cuando viene el tren, se lo lleva, mirá, uy, como se salvó, no, hay que avanzar un poquito más, pero, si, porque el tren, es nocivo, para los buenos y los malos, bueno, ahí se fue uno, y ahí se va otro, muy bien, así es como, matamos a la gente rápido, no, gracias, que buen amigo, yo tengo unos amigos re buenos, que, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, ¿lo mató? si, y si, el tren te mata, si te atropelló el tren, te volís, sabías? bueno, perdón, no vayas, esperá que venga de nuevo el tren, estamos como muy, ahí está, pasó el tren, siempre detrás de la línea amarilla del tren, por favor, chicos, cuando vayan, me asusté, eh, ay, pobrecito, se lo cortó al medio, uy, ese encima tenía algo, gracias, ah, actitud, salí de ahí, ya, mirá como se tiró para salvarse, se salvan sus vidas, te atropelló el tren, cuando perdés mucha vida, tratás de no perder crédito, porque si no, no vamos a llegar a la final del juego, ahora sí, cago, no, si, si, murió, murió, si no, no hubiese marcado del adelante, dejame vida a mí, se supone caída de vida, se supone, dale, nudillos, listo, vamos los pibes, ahora sí, vamos a pelear dentro del suste, vamos los pibes, vení, cométela, pared, déjenme pegarse, gris a todos, los pibes, que pasa, no te pongas nervioso, este sale de acá dentro, ahí está, ahí sale el otro, mirá, este es como Mick Jagger, viste, esto es más que punk, deberían llamarse Stones, pero bueno, no importa, son como rollingas, fue buenísimo, que vos lo tenías, te pego a vos, toma, Sammy, ahí está, show Sammy, señor, llamame al Centro 7, al Sammy, el otro chiste, 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 sí señor, bueno, ahí ya, está medio complicado, así que, déjame vivir ahí, bueno, mira adelante, el otro chiste, eso, claro, el otro chiste, es la bola, vance, que no avance, vance es el que venía patinando, así, en la parte, de la película, ahí está, vance se comió del tren, muy bien, este va a llegar a tiempo ahora, eh, vance, 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 agarrate la vida, señor, y vamos, adentro del chiste, fase 2, completada, sí señor, vamos los pibes, que campeones que somos, Army Sodenay, estaje, 3, estaje 3, sí señor, como corresponde, vamos los pibes, vamos avanzando, como dos guerreros, como dos warriors, en la noche, de la ciudad, de Coney Island, y Nueva York, y todo eso, pero, ¿saben qué? lo que sigue, continúa en el próximo capítulo, que eso va a ser mañana, como salen todos los capítulos, los warriors a las 18 horas, de lunes a viernes, pero van a ser de lunes a miércoles, esta vez, lamentablemente, porque ya se termina la serie de los warriors, y vamos a arrancar otra serie, luego, el lunes siguiente, eh, que cual será, sorpresa sorpresa, en la cola de tu tía Teresa, muy bien gente, espero que el video de hoy les haya gustado, recuerden suscribirse, darle a compartir, mirar los demás videos, no sean una manga de hijos de puta, estamos cerca de los 20.000 suscriptores, y vamos a hacer un especial super mega archi, especial de los 20.000 suscriptores, que para muchos será poco, pero para muchos, es mucho, para pocos es mucho, pero no importa, como sea, gente, recuerden suscribirse, y nos vemos en otro video de este canal, canal, que es Metal Warrior Games, chau bloco, chau bloco, chau bloco. chau bloco, chau bloco.